Hola, 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 ¿cómo están todos? Les habla Rosy otra vez hoy día con un invitado igual especial que todos los demás. Hoy día tenemos a otra nacionalidad, a otro tema de emprendimiento de empresas de desarrollo. Hoy tenemos a Richemar. Richemar no es Richard, sino Richemar. Es un nombre muy bonito, por cierto, porque dice Richer, es como que Richemar, como una persona rica del mar, yo lo entiendo así. Cuando yo lo leí bien, yo dije, Richemar, un mar rico. Bueno, entonces como decía, Richemar tiene emprendimiento, él es de Curacao y vive muchos años acá, es muy profesional y pues ahora vamos a decir, como miembro de MEBI, vamos a decirlo, porque por medio de acá pues nosotros le estamos promocionando sus servicios y pues para yo no continuar mucho hablando a Richemar, yo le voy a dar la palabra para que él se introduzca y le explique cuál es el servicio que él da. Habla muy bien español, es de Curacao, habla muy bien español, vive muchísimos años acá, tiene una muy buena experiencia en trabajo, en diferentes tipos de trabajo, así que Richemar, te doy la palabra. Tú lo puedes hacer mejor que yo. Ya, ok. Muchas gracias, Rosli, gracias por la invitación. Mi nombre es Richemar y apellido es Kofi y soy fotógrafo y videógrafo. Lo que hago es vídeos promocionales por emprendimientos y también vídeos de bodas y videoclips y live streaming también hacemos y trabajo con un team y todo lo que será vídeo también por televisión, programas de televisión hacemos y ya, eso lo hago full time. Sí. Ah, ok, full time, entiendes y yo, según yo entiendo, tienes un estudio, ¿verdad? Tienes un estudio donde hace la grabación específica de los vídeos, de los diferentes temas de vídeos, por ejemplo, supongamos un ejemplo, danos un ejemplo de si alguien es un emprendedor y quiere, ¿cómo sería? Si quiere promocionar, vamos a decir, vamos a tomar uno de nuestros emprendedores. Loreli, ella tiene un emprendimiento de manualidades y ella es muy, hace todo lo que se llama tarjetas, todos los álbumes, ¿cómo sería si ella quisiera tener un vídeo para hacer su promoción desde su página web? ¿Cómo lo organizarían ustedes en tu estudio? Lo que hacemos es hacer una cita primero con la persona y sentamos y vemos lo que ella quiere hacer y así hacemos lo que podemos hacer y cuando finalizamos el plan lo vamos a grabar quizás en el estudio o afuera también es posible. Un cliente ahora que tiene una, ¿cómo se dice? De manejar, él le da clases de manejar y en producción porque en el tiempo de la crisis él no podía dar clases con los... Dar clases, sí. Y ahora estamos haciendo un vídeo y lo que hacemos es filmar cuando la cliente entra al campo y se va a correr y filmar cuando se van a registrar por su website y así hacemos un vídeo promocional. Es como un vídeo y lo puede poner en Facebook o en social media y un poquito de música y texto, información de su emprendimiento. Sí, yo vi un vídeo que me enviaste que fue muy bonito y me gustó, que lo quisiera compartir, déjame ver si lo puedo compartir, ¿ya? Ok, ya. Mira, aquí está Glenda que nos está, espera un momento, aquí está Glenda que nos está diciendo, hola Richard. Hola Glenda, aquí está, vamos a poder ver, podemos también ver los, los, ¿cómo se dice? Déjame ver, los comentarios. Pero a mí me gustaría, déjame ver qué puedo compartir, si puedo compartir yo aquí, no creo, no sé, este nuevo WhatsApp. Sí, también grabamos eventos también. Sí, está un poco lento mi WhatsApp, entonces lo vamos a compartir después. Después, después, después del vídeo, después de este vídeo lo dejamos debajo, porque me pareció un vídeo muy bonito, un vídeo en agua, algo así. Sí, 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 sí. El que me enviaste. Sí, es un tema de fotoshoot, pero vamos a hacer un fotoshoot, pero también un video shoot, y es un estudio de, sí, y hay, como se está parando afuera como en la lluvia, podemos hacer tema con humo, entonces es una experiencia inolvidable. me pareció muy bonito sí, 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 es muy estaba muy bonito en la manera sí, como un cámara lenta vi algo así como cámara lenta una chica levantando el agua, o sea, muy lindo me gusta, es muy interesante estamos innovando el 20 de junio el 12 de septiembre lo vamos a tener otra vez ah, interesante o sea que no son vídeos cualquiera son vídeos específicos y en temas profesionales en temas, pero de hecho desde el profesionalismo porque según me dijiste tienes 12 años de experiencia en lo que es fotos y especializado en vídeos sí, sí, 12 años de experiencia profesional pero tengo muchos años pero en 2008 fui a hacer un curso a hacer un curso y desde hasta ahora es 12 años con la experiencia profesional sí, sí muy, muy buena o sea, estamos aquí hablando Memphis está trabajando con gente fuerte con mucho conocimiento y eso ahora estamos haciendo con un grupo un serie que va quizás el otro año en mayo quizás va a llegar a Netflix entonces estamos hablando mira sería mi primer serie wow qué interesante muy bonito sí, muy interesante mucho trabajo pero es bonito para hacer sí, muy interesante el trabajo que ustedes hacen es un trabajo muy bueno espero que toda la gente tu gente de Curacao ya vamos a compartir en tu canal en tu perfil de Facebook que lo esté viendo y que vean todo lo que todo todo el es el apoyo que pueden tener de tu parte de la parte de Soutini porque Soutini es una fotógrafa la chica fotógrafa la chica fotógrafa no fotógrafa sino la chica cómo que era vídeo cámara cámara ella hace todo fotógrafo video editar ella escribe planes de todo multitasking exactamente qué bien qué bien me alegro muchísimo sí, a mí me gustó el estudio la vez anterior cuando todavía era posible hicimos un vídeo físico y pues está para promocionarse todavía estamos en ello y me gustó mucho no se ha dado no se ha continuado dando como ya estaba planificado pero nada ahorita es igual que antes entonces no estamos acoplando a lo que es posible y a lo que bueno lo que cada persona puede hacer entonces vamos a ver cómo nosotros seguimos en trabajo en conjunto pero sí la fundación trabaja con Mephi Mephi trabaja con Dichmar y su estudio Rico Vision y también People Minded que es nuestra cámara la chica de la cámara y aquí está aquí está viendo otra vez donde dice la que nos está viendo bienvenido Dichmar bienvenido gracias gracias y a mí pues tú sabes bueno creo que lo has visto me encanta resaltar el talento o el trabajo o la idea o la visión o la innovación que una persona tiene y eso pues eso es lo que me satisface de que cada persona siga elevando siga desarrollando y pues juntos que nos podamos apoyar de una u otra manera y pues como ya Dichmar ha hablado ha dicho pues vienen aquí el apoyo servicios de vídeos profesionales para cualquier temas para cualquier temas y y las fotos también fotografías también profesionales y pues para preguntas o información que quieran tener de Dichmar puede ser por medio de la página o déjame suponer tu nombre que tampoco te lo había gustado ahí está Dichmar lo pueden buscar en su página de Facebook o si no por medio de este de esta página pues también lo pueden pueden hacer preguntas tal vez tengamos la oportunidad pronto de entrevistar a Soutini Soutini todavía creo que dice no me atrevo porque mi español me hace falta pero ella entiende bastante y no sería una la forma está aprendiendo va mejor va mejor sí bueno yo creo que pronto la tendremos también por acá puede que sea este año porque al final no lo sabemos pero sería bueno que ella pudiese estar porque son pocas las mujeres que están detrás de la cámara o sea filmando y grabando y todo eso casi siempre es trabajo de hombres pero cuando yo la vi yo digo una mujer detrás de la cámara pero bueno interesante sí la experiencia es muy muy más especial lo que como ella empezó y está ahora sí sí es una inspiración para otras mujeres sí ser una inspiración pronto cuando nos dé la oportunidad pues la tenemos también aquí a Soutini bueno Richard Mar entonces ¿qué le recomendarías? dime una cosa le recomendarías a las personas a los emprendedores que se acerquen a hacer su desarrollo de emprendimiento por medio de Mephi y luego seguir continuando sí sí seguro a través de Mephi y para las empresas que ahora han empezado tenemos algo especial para todos los o las empresas que han tenido mucho daño en el periodo del muchas cosas especiales ahora muchos fideos que normal como un 50% de descuentos entonces si quieren hacer toma contacto libremente con nosotros y vamos a hacer algo muy bonito para ellos sí sí ok perfecto eso está muy interesante porque claro en este tiempo de la pandemia pues todo cambió ¿no? entonces hay muchas personas que están viendo cómo salimos cómo hacemos entonces este es el momento como siempre he dicho y continúo diciendo el momento de apoyarnos mutuamente en las posibilidades que tengamos así que personas que piensen que no hay oportunidad de salir de lo que volver o continuar otra vez o empezar otra vez a crear pues no es verdad o sea la vida sigue mientras tengamos vida mientras estemos sanos pues podemos hacer mucho y ahora es el tiempo de salir afuera porque habíamos sentado muchos días en la casa y ahora tenemos que salir afuera entonces claro este mientras podamos hagámonos y disfrutemos claro bajo las reglas disfrutemos bajo las reglas que cada país pierde y cada lugar pierde entonces bueno Richemar ¿y cuál sería tu mensaje para las personas? para que o sea justamente justamente en este en este tiempo de pandemia ahora ¿cuál sería tu mensaje? queda muy motivado no no piensa que es pandemia es crisis entonces no voy a hacer nada pero continúa continúa y ahora es tiempo para pensar y hacer su sueño en realidad entonces nada que te quiebra o algo así continúa y sigue para adelante sí muchísimas gracias eso es un muy buen mensaje porque justamente este programa bueno no este programa sino que Mepi ya estaba hace rato bueno ya tiene 6 años el 20 de junio tiene 6 años pero justamente durante la pandemia cuando todo empezó pues todo este programa que yo tengo ahora estoy haciendo en Facebook era para hacerlo físicamente pero yo dije bueno ahora que necesito hacer justamente esto levantarme yo y pues motivar a la gente para que levante también que este es el momento de no quedarse y eso es lo que hace Mepi la primera fase donde no se necesita mucho más que creer en uno y también confiar y salir como eso salir de la cámara comunicarnos y ofrecer lo que nos da comunicarnos lo que tenemos que la gente lo busca por lo que podemos dar ofrecer o ayudar y no quedarnos ahí en la pandemia bueno no no si deja el mundo ver quien soy yo quien eres tú no si en casa sale y déjalo ver deja el mundo ver quienes somos ya exactamente entonces por eso nos estamos uniendo todos Mepi es una plataforma donde empezamos y desde ahí salimos y luego pues donde quieran ir pues vayan pero es necesario que empecemos que empecemos que nos levantemos bueno después de haber dicho todo esto toda la información no olviden de llamar vídeos profesionales tomas de fotos en su estudio y en otros lugares los vídeos enfocados como él dijo tiene su propio estudio para hacer los diferentes tipos de vídeos diferentes tipos de tomas para cualquier tipo de temas así que no olviden en contactar a Richemar directamente o si en caso por medio de Mepi hay un mensaje nosotros pues lo 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 conectamos con Richemar con Ricky como era tu Recomission Recomission y PeopleMind PeopleMind que esto tiene bueno ahora si nos vamos a despedir y vamos a decir muchísimas gracias a la gente que nos siguió y pues continuamos continuamos con la conexión con conectarnos el uno al otro de acuerdo a los servicios que necesitamos estamos casi completos con todos los servicios que un emprendedor necesita y pues yo me voy a despedir y pues tú si tienes algo bueno despedámonos muchas gracias por la invitación y ya paso un buen día buena noche buena tarde y ya espero que alguien en diferentes países y que sigue con el programa Rosy maybe mucho éxito en el futuro gracias gracias seguro que sí bueno me despido chao chao a todos y pues mañana vengo con dos vídeos más así que no se lo pierdan muy interesante mañana dos vídeos dos potenciales bien fuertes igual como los que tú dirías hoy fueron dos hombres mañana son dos mujeres otra vez nos estamos conectando bueno ok bueno nos despedimos chao chao gracias chao